Vamos a hacer el cóndono a hacer la negrón. Ustedes no tienen vacas. Me gusta el campo. ¿Cómo a mí? En lo personal, no hay mejor cosa que esta. Pero no hay nada mejor. Miren qué belleza. Yo tengo un trinquete. Para eso mismo, la basura que tenemos. Un bolsito. Y nos la llevamos. Familia, hemos llegado. En aquí en Villalba. Y nos paramos de enseñar. Así que miren esto. Yo era bien chiquitita como yo. La última vez que yo fui. De lo poquito que me acuerdo. Como siempre, miren. Ya no me pillan siempre con la comida. Corillo. Vlog número 4, Corillo. Acaba de comenzar, mi gente. Bueno, mi gente. Hoy nos vamos para Hacienda Negrón en Ciales, Corillo. Está llenando tripitas. Le vamos a dar unas dramaminas a los nenes. Porque es curva, 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 campo, 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 monte, monte, monte. Y los nenes no están acostumbrados a estas curvas. Solo le vamos a dar una pastillita para que no se mareen. Y estén set y ready. Vamos para allá, vamos para encima. Le vamos a enseñarles estas juntitas. Por el campo. Nos fuimos, mira. Hoy nos fuimos campo. Curva, curva, curva. Para llegar a una hacienda. Se llama así mismo. Hacienda Negrón. Piscina, restaurante. Atrás de Río. Tienen chorreras. Va a ser súper divertido. Primera vez de los nenes. Yo era súper chiquita como ellos. Yo era bien chiquitita como ellos. La última vez que yo fui, de lo poquito que me acuerdo. Busqué, se lo remodelaron. Está totalmente nuevo. Súper diferente. Así que nada, una experiencia nueva para toditos. Vamos ustedes con nosotros. Claro que sí. Seguimos disfrutando de estas vacaciones. Miren. Mientras, como Wikin dijo, mira, ya hay tripitas. Ya se está comiendo algo por ahí. Miren, me voy a poner tu tono. Sopla, soplalo. Miren, mira, yo quiero utilizar. Quiero tener un sueño y nos vamos para un agua. Así mismo. Ella, Chloe, comió también cremita. El desayuno de Amayi y mío están por ahí. Nada, familia. Vamos a comer, a disfrutar de este día. Así que acompáñenos en este día, familia. Sigan pegaditos como lo han estado haciendo hasta ahora. Con familia en la ruta hacia nuestro destino. Nosotros pasamos por lo que es el río de Tuavaca en aquí en Villalba y nos paramos a enseñar. Así que miren esto. Bueno, el lago, río, qué sé yo creo. El lago donde desemboca el río. El lago. Aquí desembocan varios ríos. Mira el mango ahí, ya, mire. Mira, venimos de camino y nos cayó un mango y mira, ya lo encontró. Mira el reguero de basura que hay, mano. Por favor, vamos a mantener nuestra isla bella limpia, codillo. Por favor. Cuando vayan a los lugares, a las playas, a los ríos o a sitios así, llévense la basura. Muy importante eso, siempre cargar con un bolsito. Nosotros ahora mismo, si yo les enseño, tengo dos bolsas de basura. Para eso mismo, la basura que tenemos, un bolsito. Y nos la llevamos. No, no hacer esto, codillo, miren esas latas, miren esas botellas, miren hasta bolsas. Mira, eso le hace daño a los animales, a los pescados, a todo. Porque eso termina en la playa, o sea, cómo es eso que termina en la playa. Esas son las compuertas, a ver si puedo cogerlo. Eso tiene el cociente ahí. Ahí están las compuertas del lago. Esas son las maquinarias, las compuertas. Y esta es la desembocadura del lago, el otro lado de la carretera. Ahí está la carretera. Ahí está el lago, y miren la desembocadura aquí cuando abren las compuertas. El lago Tuabaca en Villalba. ¿Por qué te agarra si no te vas a caer? No, no te vas a caer. No, no te vas a caer. No, no te vas a caer. Miren, 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 lo menos se encuentra por el camino en la montaña, la cordillera central. Miren eso. Miren esa cosa más hermosa. Miren qué belleza. Aquí tiene que estar a tu nariz. Esto es hermoso. Parece que no hay. Ay, no. Familia, hemos llegado a Hacienda Negro. Yo tengo un trinquete. Veníamos por esas curvas con un mello, con un ciclo y trinco. Bueno, en un año tuvimos que parar porque se tuvo que bajar, caminar, respirar. Porque eso es enlace. Enlace de tiempo, enlace de tiempo. Que no nos metemos en montes, en curvas y fui para arriba. Siempre que venimos nos quedamos en la costa. O nos hemos tirado los chinchorros por las montañas, pero no. Pero no hacía el extremo. No adentrarnos a la cordillera central. Estamos ahora mismo en la cordillera central. Eso es lo que pasa. Y acá es mucho más peligroso. Pero nada, familia. Llegamos bien. Gracias a Dios. Sanitos, con calmita. La carretera y el clima están cooperando. Ya llegamos a nuestro destino. Ahora lo que nos toca es disfrutar de nuestro día. Vamos a ver qué tal hay adentro. Así que vamos para allá. Vamos a averiguarlo. Uy, qué fresquito más bueno. Bueno, querido. Estamos aquí adentrándonos a Hacienda Negrón. Voy a checar cuánto me sale la neverita. Porque dicen que aceptan comida. Puedes traer tu comida. Puedes traer tu neverita. O sea, voy a verificar cuánto es que nos sale. Todo y les dejo saber. Puedes traer tu neverita. Mira, hay uno para allá y para aquí. Un tremendo vista. Miren eso. Gente, miren. Vamos a ver aquí la recepción. Tienen ropita. Aquí están los precios. Lo que incluye los precios. Adiós para tu trabajo, ¿eh, papi? Sí, abajo. Vamos, porque tú. Porque tú, ¿sí? Vamos, porque tú. Sí, por ahí. Gente, estamos haciendo aquí mi entrada a las falsidades de Hacienda Negrón en Ciales. Vamos, vamos, que tú. Vamos, vamos. Olvídate de eso No, no es fría No es fría No es fría No, no es fría No, vamos para allá Está fría mami Está fría, está fría Yo puedo, yo puedo Dame tu mano Tienes bajas, tienen bajas en la piscina ¿Cómo está eso? Bien Bien ¿Te gusta? Sí, mi me encantó Sí, mi me encantó ¿Te gusta? ¡Vamos! 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 Ni se mojaron Ni se mojaron Que no tire Ni deje basura en los ríos alrededor Nos reservamos el derecho Dormición Horario de pasadilla Gente, aquí hay hasta para sentarse unos ABBL y tranquilo Familia Sí o sí Si eres boricua No eres boricua No visitan de afuera Tienen que venir a Hacienda Negrón aquí en Ciales, Puerto Rico Esto es otra cosa Otro mundo Conectar con la naturaleza Que es bien espiritual Le gusta la naturaleza Le gusta el campo Como a mí En lo personal No hay mejor cosa que esta Tienen que venir Llegamos ahora mismo Ya hemos gozado de la piscina Nos hemos tirado por la chorrera Ya comimos Ahora le toca la parte del río Ya bajamos Me casó Hernanda Andamos de calcio Y me he quemado los pies Pero así es Si tú quieres conectar con la naturaleza Lo más posible Que puedas estar Bien a lo tú Ven así Vamos a ver el río Dilo acá por ver el río Mira Mira Estamos mojados Especitas pañales Vamos para aquí ahora Quiero traerlo para que vean esto Esto es un mini puentecito Quiero ver qué es lo que hay Miren esto Adentro del área del río Tienen un restaurante Que hacen comida al carbón Miren los horarios Los horarios son de viernes a sábado De 11 y media a 9 Y el domingo de 11 y media a 6 y media Miren Miren el restaurante allí Chiquitito Venga venga Acompáñenme en esta aventura Yo soy loco Yo soy loco Yo me trepo Yo me tiro por todas estas loqueras así Yo viviera aquí en Puerto Rico Que con el apoyo de ustedes Dándole like Compartiendo todos esos videos Voy a poder lograr esa meta que yo quiero De mirar para acá Para Puerto Rico Y entre yo Y Nani Y los nenes Traerles a ustedes Contenidos De Puerto Rico aven costumes Y los nenes Sónromos Estás concentrada Y mad procure Para dirigirle quiero mostrarles Mejores De concern Tú No Tienes Tú 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 importante no tirar basura muy importante eso tienen unas escaleras con acceso al río les fui a hacer ese shoot de ese videito para esa área y me pete como 10 espinas en los pies porque no tengo no me traje los tenis espero que se pueda hacer miren, 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 miren los íbaros, los íbaros miren esta posita esa posita ahí eso está hondo llegamos familia, lo logramos aquí estamos, miren todito aquí tú eres piedra where fue ¿te fue? $y 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 está buena $en Sienten ahí en el agua. No hay problema. Cuidado. No te tires con fuerza. Miren qué clarita familia. Miren. Bello. Esta es la naturaleza de aquí de Puerto Rico. Miren. Qué belleza. Nada mejor cosa para desconectar y conectar familia. Dale, dale. Familia. Ay no, yo estoy feliz. No hay nada mejor que no esto. De verdad que sí familia. Estamos tratando de grabarle todo, todo para que ustedes tampoco se pierdan nada. Pero yo también y nosotros queremos disfrutar también. Pero familia, no se lo goza tanto que lo menos que tú piensas es grabar. Es correcto. No familia. Tienen que venir la Hacienda Negrón en Ciales, Puerto Rico, familia. Sí, mi gente. Es una experiencia otro nivel. No se la pueden perder. Aquí les dejamos. Miren, miren estos visuales. Miren esto que hermoso. Bajando para otro charco más. Hay como cuatro charcos aquí. Vente papi. Ian. ¿Y quién le hice para la piscina? ¿Y quién le hice para la piscina? Pero miren. Vente papi, vamos a pararnos ahí a mirar. Vente. Acabo de dar tremendo azote con esa niña. Toma. Yo me acuerdo que había una chorrera. Había una chorrera aquí, te tenaban ahí la chorrera y te dejaban en el río. Y ya no está. Pero anyway, no deja de ser asombroso y espectacular. Mira allí aquella ruta. Coménteme allá abajo, que esa vista que está allá atrás, no se ve en la madre. Coménteme allá abajo. Díganme ustedes, ¿cómo se ve eso allá atrás? ¿Qué ustedes me dicen de esta vista y de esta hermosura? Díganme. Miren, querido. No olviden de darle like, de comentar y de compartir este contenido. Y gracias por el gran apoyo que nos están dando. Se los agradecemos. ¿Limones? ¿Limones? ¿Limones o plátanos? Ah, ¿y plátanos? Plátanos. Plátanos, son muy largos. ¿Y limón? Y limones, sí. ¿Y limones? Familia, estamos fatigados un poco porque... Escalando en esas pelotas de piedra, en esos peñones y subiendo a esa cuesta para acá. Pero qué cosa más espectacular. Qué hermosura. Qué naturaleza. Dios mío, nos tiene Puerto Rico. No me jodas. Los más, los invito y los resuelto a que visiten aquí haciendo negros enciales. Otra cosa, familia. Seguimos gozando. Aquí hay mesas de billar. Hay cosas de juego, miren. Mesas de billar. Hay para que jueguen ahí. Discos. Ahí abajo del baloncesto. Maquinita arcade. Definitivamente aquí tienen de todo. Por $12 pesos por adulto, $10 dólares por niño. En verdad, vale, vale la pena muchísimo. Demasiado. Se los recomiendo una y mil veces venir para este sitio. No me arrepiento de haber venido. Pero Juan. Vamos a hacer público en frente. Aquí hay un verso. Lo primero que se está grabando es tirar fotos también. Tirar en fotos, ojalá. Estoy tirando. Aquí hay otro. Esos son los mayores. Familia, mientras jugamos aquí los grandes, hay una partida genial. Allá están las niñas, miren. Triana el caballito. Mira, miren, miren, ¿dónde está montado? Mira, Ian. Ian. Ay, Ian loco, miren. Me estoy quedando sin bebé. Están todos creciendo, mira. ¿Me estoy quedando sin bebé o me estoy poniendo viejo? Comenten allá abajo. Familia, miren esta inmensura, miren esas pelotas de perimillones. Corillo, este es el chojo de Doña Juana. Miren esta preciosura que les quiero presentar. Miren esto. ¿Qué ustedes me dicen de esta belleza? Díganme. ¿Qué ustedes me dicen? Ay, mi madre, qué cosa más hermosa. El chorro de Doña Juana. Camino hacia Ales. Vamos a posar. Díganme. Un saludo. Gracias por ver el video. Mi gente, miren esta belleza. Miren esta vista. Qué cosa más que hermosa. Miren qué hermoso. Miren.